Maje, yo amo esta rola. Esa es mi rola, Maje. Maje, yo también amo esta rola. No inventes. Maje, pero mueve las nalgas. Maje, o sea, puede ser una tabla, no jodas. Maje, se está molestando, ¿ok? Que yo no tengo nalgas tipo pótamo como vos. Maje, es que vos solo respiras y mueves las nalgas, no jodas. Aquí tenemos todo. Aquí se hace lo que yo diga. Y hay demás que nos orienten en un buffet con diseño de sonrisa. Tú no tienes cuarto, no tienes flow, esto es lo que me derriza. Los melos como a to, como que están en una caja de pizza. Naciendo blau, se quedan doblau como en Europa, la torre pisa.